Estamos con la directora de Cultura, con Romina Masari. Bueno, Romina, estamos aquí en el Teatro La Ranchería. Bueno, se comenzaron a realizar algunos trabajos en los techos de camarines, también aquí en el pasillo, bueno, como siempre, tratando de que esté lindo el teatro. Sí, bueno, también hace rato que queríamos hacer esto de los techos, que en el arreglo que se hizo la última vez no llegamos, porque, como todos saben, el teatro tiene mucha actividad y no podemos cerrarlo durante un año para hacer todos los arreglos necesarios, así que, bueno, los vamos haciendo en partes. Y este año le tocaba, por supuesto, a los techos de lo que es la galería y de lo que es también la zona de camarines. Estamos cambiando las tejas y todas las maderas que estaban por chapa y nuevas maderas. Esto nos permite, bueno, que no sufran filtraciones y demás, porque las tejas, como todos saben, se van rompiendo, se van gastando y siempre surge alguna filtración. Bueno, pero era el trabajo que restaba, ¿no? Y obviamente se está completando. Sí, por supuesto. Siempre hay trabajo para hacer. El teatro es un lugar donde se usa muchísimo, donde lo usan los juninenses y también las compañías que vienen de afuera. Entonces tenemos que mediar un poco entre los arreglos necesarios y el tiempo que disponemos para hacerlos. Bueno, se ha renovado muchísimo el tema de luces, sonido, nos está todo realmente muy bien. Sí, siempre estamos arreglando las butacas, siempre estamos agregando más luces, nuevas instalaciones, más comodidades, tanto para el público como también para las compañías que vienen, que, bueno, como todos saben, el uso continuo de lo que son camarines, baños y demás trae un desgaste natural que, bueno, todo el tiempo estamos tratando de reformarlo, como también estamos reformando el MAJ en la zona de arriba para ampliar el lugar. Y, bueno, son pequeñas acciones que se van desarrollando para que la infraestructura que tenemos se mantenga y esté cada vez mejor. También tiene que ver con lo que se amplía en cada uno de los programas que se establecen, ¿no? Por supuesto. En el caso del MAJ, cada vez tenemos más artesanos, mejores productos, entonces necesitan una mejor visualización. Y, bueno, también es un crecimiento del trabajo que vamos desarrollando, de que los artesanos, los artistas van confiando en esta gestión y, bueno, vamos trabajando cada vez más. Así que eso merece un acompañamiento que, por supuesto, es la intención del Intendente de realizarlo, porque todo esto lleva un aval económico necesario e importante para el municipio de Junín. Bien. Con respecto a las obras aquí en la ranchería, ¿hasta cuándo va a estar cerrado el teatro? El teatro lo vamos graduando. En realidad el teatro no está cerrado, se están haciendo funciones. El fin de semana hemos tenido funciones y tenemos nuevamente ahora este fin de semana. Por eso vamos graduando y vamos mediando. Y también el otro tema que tenemos, que, bueno, por eso no pudimos empezar en el mes de febrero, que es el tema de la lluvia. Como estamos haciendo arreglos de techo, vamos un poco mediando entre las funciones, la lluvia y, bueno, y la disponibilidad, por supuesto, de la gente de obras públicas, que también dejan a lo mejor todo trabajo para poder venir acá y cumplir con este. Así que, bueno, es un trabajo que lleva mucha coordinación y mucha buena voluntad de todas las partes. Sí, recordemos que el teatro es solicitado continuamente. Todo el tiempo. De marzo a diciembre el teatro tiene funciones casi todos los días, sobre todo en los últimos meses.